Se trata de una vinculación que tiene anclaje en la temática de juego. Allí quienes han trazado esta vinculación, quienes la han impulsado, son docentes del Departamento de Educación Física, concretamente la doctora Ivana Rivero. En el marco de lo que es el desarrollo de la carrera de posgrado maestría en juego, se venía trabajando ya también en esta vinculación a raíz de otras experiencias, fundamentalmente redes interinstitucionales, y con base en la temática juego y también en la temática recreación, hemos concretado la firma de este protocolo de trabajo, que en realidad tiene las características de un acuerdo interinstitucional para trabajar en principio esta temática, pero también para abordar la cuestión de la articulación de deporte-salud. Es una línea donde estuvimos conversando muy mucho el otro día con la decana del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de Luisa María, para avanzar un poco en esa línea. Así que, fundamentalmente con la temática educación física, juego, recreación, pero también con la posibilidad de proyectar hacia otras direcciones de trabajo. ¿Se está pensando en generar instancias de capacitación sobre estas temáticas u otros proyectos también? En realidad se piensa en una perspectiva múltiple. En principio, todo lo que tiene que ver con cuestiones relativas al desarrollo del grado, la investigación, la extensión, pero también pensar en la fortaleza de proyectos interinstitucionales para lo que significa la gestión de recursos. De hecho, concretamente, se está trabajando un evento de características académicas que fue presentado para su análisis en la última convocatoria de Fonsit para obtener financiamiento, digamos, desde ese marco. Así que se estuvo conversando un poco de todo eso. Fundamentalmente estuvimos conversando con un conocido institucional, que es el doctor Jorge Anunciata, que en este momento se desarrolla como Secretario de Investigación y de Extensión del Instituto Académico-Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María. Estuvimos conversando precisamente estos marcos de gestión de recursos y, por supuesto, que desde esa perspectiva, desde la gestión de los recursos, la multiplicidad de actividades que puedan orientar esa gestión de recursos. Y este proyecto que se ha presentado en esta convocatoria, ¿cuándo se conocerán los resultados? Entiendo que los resultados, desconozco si se conocen antes de fin de año o a principio del año que viene. Son marcos de financiamiento para la organización de eventos científico-académicos y en ese contexto las tres universidades coincidieron en la presentación de una propuesta para un evento que se desarrollaría el año próximo. Lo interesante aquí es que en esa línea se piensa fortalecer la vinculación, no sólo en lo relativo a lo que tiene que ver con las características de la investigación, del desarrollo del grado, sino también en lo que acontece a la gestión institucional. Nos parece que eso es muy importante.